Curiosamente, los antifranquistas, que ahora son todos retrospectivos, porque no lo eran antes, casi todos, los antifranquistas son los que están poniendo en grave peligro la democracia y la unidad de España. Jueves 15 de abril, estamos en los estudios de Periodista Digital, nos visita el historiador Pío Moa para hablar de su último libro, Nueva Historia de España, de la Segunda Guerra Púnica al siglo XXI. Bienvenido, don Pío. Muchas gracias. Una de las cosas que usted manifiesta en este libro es ir a contracorriente de esa historiografía sobre España denigratoria, esa historiografía que arrastra la leyenda negra sobre España. ¿Qué valores ha querido resaltar positivos sobre la historia de España que otros historiadores quizás no hayan tenido en cuenta? Bueno, no va contra una historia denigratoria porque sea denigratoria, cada cual puede tener su opinión, lógicamente, sino porque se basa en falsedades muy fuertes, muy evidentes. Por una parte es denigratoria, es decir, se ha extendido mucho la versión que han cultivado durante siglos ya, pues, por ejemplo, en Francia, los protestantes, combinada luego con el marxismo en el siglo XX, y ha sido muy asimilada por la izquierda y por buena parte de la derecha. La izquierda, como decía Julián Marías del PSOE, el problema que tiene el PSOE es que tiene una visión negativa de la historia de España y, por consiguiente, sobre eso no se puede fundar nada positivo. Pero, aparte de eso, de lo que es puramente denigratorio, digamos, me ha interesado poner en su punto una serie de cuestiones que no estaban claras. Por ejemplo, el origen de España, el origen de España como nación cultural, como nación política, eso creo que no estaba muy claro ni en la historiografía de derechas ni en la de izquierdas. No existía España, existía el territorio en donde está España, pero estaba poblado por tribus muy diversas, con idiomas diversos, con costumbres diversas y en guerra entre sí la mitad del tiempo. Y esta situación empezó a cambiar con los cartagineses, que fueron los que convirtieron a gran parte de España, vamos, a la península de España, en su base de operaciones contra Roma, con un objetivo claro de dominio del territorio. Y después eso obligó a Roma a intervenir y ello cambió radicalmente la situación, porque España se integró en el Imperio Romano y esta guerra, la Guerra Púnica, la Segunda Guerra Púnica, no solo fue crucial para España, sino para toda Europa. Si hubieran ganado los cartagineses, la historia de España y de toda Europa occidental habría sido completamente distinta. No sabemos cómo, pero completamente distinta. No había existido el Imperio Romano ya, para empezar. Luego, como nación política, nace con los visigodos. No con todos los visigodos, sino a partir de Leo Vigildo. A partir de Leo Vigildo hay una identificación de los godos con España, hay una colaboración cultural-política muy importante con los representantes de la población hispano-romana, que eran los obispos sobre todo, y se crea una auténtica nación política. El hecho de que se hubiera creado una nación política con los visigodos es lo que permite la reconquista. De otra manera, España habría quedado incorporada a una civilización oriental, oriental-africana, al Islam. En la Ilustración, el siglo XVIII, España se va recomponiendo. A pesar de todo, España va cobrando una importancia mayor, sigue siendo una gran potencia, aunque ya no de las primeras. Tiene una marina que puede competir con la inglesa, por ejemplo, y se va reponiendo. Y este proceso de recomposición es cortado de manera brutal por la invasión francesa. Y la invasión francesa tiene un problema muy grave para España, y es que hace aparecer el liberalismo como una cosa anti-española. Y de ahí que haya una reacción absolutista y ultracatólica, bastante nefasta, pero que se comprende por la situación. Si había sido una guerra tan brutal, los invasores se habían portado de una manera tan despótica y tan salvaje, que la reacción era lógica, pero era también una reacción ciega. Entonces, el liberalismo queda asimilado a lo extranjero, a los invasores, a los que habían destruido tantísimas cosas en España. Y eso hace muy difícil que el liberalismo siga un proceso un poco más normal. ¿Y qué ha pasado para que esos nacionalismos, regionalismos, a los finales del siglo XIX, tras el fin del imperio, la guerra con Cuba, ¿qué pasó para que esos que se sentían tan, como usted lo dice en su libro, que éramos unos pocos y nos veían como unos locos, ¿qué ha pasado para que ese movimiento, casi 100 años después, haya cogido tanta fuerza? Bueno, los nacionalismos periféricos eran cuestión de cuatro chiflados en aquella época, pero coinciden con una crisis bastante generalizada en la que se desarrollan también los movimientos socialistas, los movimientos anarquistas, un republicanismo muy exaltado. Y todo ello que pudo haber sido encauzado por la restauración, pues no lo fue, no lo fue por muchas razones. Es decir, casi todos ellos se opusieron a la restauración, que era verdaderamente la continuación de la historia de España, como decía Cánovas, después de un periodo de convulsión y de estancamiento. Los nacionalistas toman una ideología que estaba muy en boga en Europa, entonces, que es el racismo. Entonces, de una manera asombrosa, se inventaron el mito de que los vascos y los catalanes, que eran razas distintas y superiores, por supuesto, y que además, como dio la casualidad de que allí se desarrolló la industria, en aquellos momentos una industria muy protegida desde Madrid, muy protegida, que perjudicaba al resto de España, porque le obligaba a comprar productos mucho más caros. Y en gran parte eso ayudó al nacionalismo, al nacionalismo racista. Era tremendamente racista, tanto el catalán como el vasco, el vasco todavía más. Una clase política es la que interpreta la realidad y obra de acuerdo con esa interpretación. Entonces, la clase política actual era, como decía al principio, ha asumido que la historia de España es negativa y eso les lleva, por una parte, a realizar actos que no tienen nada que ver con la realidad histórica y, por otra, a creerse una especie de mesías que van a redimir al país de todos los males que ha tenido a lo largo de su historia. Esta doble concepción, esta doble idea, es desastrosa. Lo ha sido ya reiteradamente, ya digo, desde la Primera, la Segunda República, fueron etapas críticas y ahora es significativo que la política del gobierno actual pues trata de enlazar su legitimidad con el Frente Popular y no con el franquismo, porque el franquismo es de donde viene la democracia, no del antifranquismo.